Que tenemos que ganar, que la hechaga no te deja de aletar. Y acá va el Universitario de Deportes, Rumpa Nacional. Vamos, Universitario, la banda de la gente, acá te lo enterás hoy de San Giro. Vamos, la Ucarazgo, no te deja de aletar. La U. La U. La U. La U. La U. La U. Policía, la vuelta no puede estar, tú me viste ser campeón, tú me viste festejar. Dando vueltas en matute a los que no olvidarás, el más grande y popular. Y por siempre tu papá, esas luces que apagaron fueron tendencias mundiales. Por eso, el de bandera no existe más, el de bandera no existe más. De llorando al policía, la vuelta no puede estar.